La Real Sociedad continúa soñando en instalarse en posiciones europeas y el Zaragoza quiere despertar del mal momento de resultados que está viviendo. Guiados por Imanola Aguirreche, el equipo Donostiarra marcó el ritmo en la Romareda, sobre todo gracias al segundo gol del partido. En el minuto 32 el delantero recibe el balón de Iarra Mendi y ante la presión de José Manuel Fernández encuentra el hueco para maniobrar y sacar este latigazo con la pierna derecha. Un disparo que entra como un obús y pegado al palo izquierdo de la portería defendida por Roberto. Recibe dentro del área y en un palmo de terreno de juego encuentra la distancia suficiente para rematar con contundencia y marcar el segundo gol de la Real Sociedad. El tanto de Aguirreche sentenciaba el partido y es el mejor gol de la jornada 23 en la Liga BMW A.